Bueno, estamos organizando a través de la línea del Ministerio de Educación de Aulas Talleres Móviles junto con la agencia ADEMIS, tratando de focalizar las necesidades que plantean todos los municipios como nosotros llegamos, escuchando las necesidades de los alumnos de ver cómo poder emprender y qué herramientas hay en el gobierno para poder asistirlo o que ellos puedan emprender justamente. Entonces, bueno, a raíz de esta demanda, en busca y de forma articulada con la agencia ADEMIS pudimos llegar a concretar esta articulación para todas las aulas móviles y también haciendo la invitación extensiva a todo el departamento, digamos, la municipalidad para que puedan también capacitarse en la misma. Así que, bueno, hoy con una muy buena concurrencia, estamos con más de 40 participantes en la charla. Bueno, ¿y esta charla puntualmente de qué trata? De brindarles herramientas de cómo poder emprender, por dónde ir, cuáles son los caminos más fáciles. Por ahí ellos tienen una idea básica de cómo, pero acá se les está dando un formato más específico según sus necesidades. Con las aulas precisamente recorren toda la provincia, ¿no? Exactamente. Acá estamos visitando ya por tercera vez, no, perdón, cuarta vez, con distintas propuestas. Ahora estamos con el aula de energías renovables, que ya va al segundo mes, con una muy buena concurrencia también de participantes de Incriptos. La verdad que muy contentos de esta formación. ¿Cómo lo recibieron sobre todo? En el día de hoy nosotros estamos acompañando a los estudiantes, a los futuros emprendedores, digamos, de las aulas-talleres que están finalizando sus capacitaciones. Y la idea de la agencia y el apoyo que hace al Ministerio de Educación es justamente colaborar para que esos conocimientos que toman los estudiantes no queden en la nada, sino que se transformen en emprendimientos, negocios y futuros empresarios. Nosotros como agencia de desarrollo tratamos justamente de acompañar en toda la transición de los emprendedores hasta transformar en empresas. Bueno, precisamente ADEMI trabaja de manera articulada con distintos organismos, ¿no? En la provincia de Misiones como para llegar a brindar este tipo de herramientas hoy por hoy disponibles para justamente este fin, ¿no? Claro, justamente nosotros, ADEMI es una fundación que está compuesta por varias cámaras, que también está en el gobierno provincial y está en la Universidad Nacional de Misiones y en la Universidad Gastón Dachery, y trabajamos articuladamente con distintos organismos justamente para facilitar ciertos trámites o para facilitar el acercamiento del sector público al sector privado. Ayudamos en toda la carrera al emprendedor, el emprendedor cuando necesita un tema de un registro, registrar la marca, el producto, el establecimiento, nosotros se nos acercan a nosotros, nosotros le ayudamos en todo el proceso para que lo puedan desarrollar. ¿Cuáles suelen ser las consultas por allí más o la problemática más conocida por parte de ustedes que se da a los interesados en emprender algún tipo justamente de proyecto? Generalmente vienen, o sea, los emprendedores por ahí tienen buenas ideas, necesitan financiamiento, también registrar la marca, porque hay veces que tienen el nombre ya establecido hace tiempo, la gente le conoce como la farmacia tal, el kiosco tal, y por ahí necesitan registrar su marca, necesitan registrar su producto porque no lo pueden vender en un supermercado y quieren vender el almidón, quieren vender la hierba. Entonces se acercan a nosotros justamente para impulsar esas actividades que solo les está costando o para facilitarlos, para acompañarlos, nosotros estamos trabajando para eso, la asesoría es gratuita, pueden entrar a nuestra página web y ahí pueden ver también todas las actividades que nosotros desarrollamos justamente para acompañar al emprendedor.